Un tema realmente difícil con complicado y además a veces uno se pregunta, es difícil de entender cómo en Estados Unidos ocurren cosas así, pero bueno, ocurren. Para tratar de entenderlo, está con nosotros, por una parte, tenemos a Eladio Paez, experto en seguridad, además de eso, presidente de Precise 411, 411. Muchísimas gracias, Eladio, por estar aquí. Y le damos también las buenas noches a Juan Carlos Planas, abogado y ex representante estatal, nos acompaña Vía Sky. ¿Qué tal, Planas? ¿Cómo estás? Mucho, un placer estar con ustedes. Quisiera comenzar con eso que acabo de decir, cuando se habla de este tipo de prostitución infantil, de trata de blancas, todo este tipo de temas, siempre pensamos en otros países y nos parece casi imposible que en Estados Unidos ocurran cosas así. Estamos hablando de una redada en 70 ciudades, miles de niños y de individuos que de una u otra forma se beneficiaban de esto. ¿Qué puedes decirnos sobre cómo se maneja desde el punto de vista legal todo este tipo de investigación? ¿Y cuáles son las penas que van a caer sobre estos señores, por decirlo de alguna forma? Bueno, mira, las penas van a ser severas y deben de ser. Creo que hay muchas personas, yo igual, que piensan que cualquier cosa que le vaya a pasar a estas personas no es suficiente. ¿Cómo es que se investiga? Mira, muchas de estas ciudades eran ciudades turísticas, habían tenido eventos. En el Internet siempre se hablan de estas cosas. Yo sé que la fiscalía de Miami-Dade tiene hasta un departamento especial en la fiscalía y muchas de las otras ciudades también tienen departamentos así. Y así es como lo encontraron. Lo triste es que muchas de las muchachitas venían de casas sin padres. Y uno se pregunta cómo es que una persona, una muchacha de esta edad cae en algo así. Y desafortunadamente la prevalencia es de niñas que vienen de casas donde no están los padres casados, los padres están ausentes, los padres son alcohólicos. Esos tipos de casas son los que desafortunadamente tienen estas víctimas. Un mundo de prostitución, de drogas, como decía, normalmente vienen de familias disfuncionales. Y estos menores, y esto es algo que se repite, lamentablemente, ven en ocasiones a la policía como enemigos. Si no se les acerca, no van a pedir ayuda en un momento determinado. Eladio, ¿cómo operan estas redes? ¿De dónde salen estos niños? ¿Cómo captan a estos menores? Bueno, tenemos que entender que en los Estados Unidos anualmente más de 400 mil menores se van de las casas, se fugan de las casas. Estos son la presa principal para que estos malhechores, los chulos, como se le dice, los pimps, se aprovechen de estas personas, se hacen amigos de ellas, empiezan una relación íntima. Tú estás refiriéndote al sexo femenino, hay niños también, adolescentes también, eso va para los dos, ¿no? Definitivamente, y para los dos hay esas personas que se encargan de ellos. Estas personas llegan a confiar en estos chulos o pimps, llegan a confiar en ellos como una persona que los está ayudando, porque le está dando dinero, le está dando drogas, los está protegiendo de la calle, al mismo tiempo es la persona que lo está encuscando para que vendan, se prostituyan en cambio de dinero. Cuando estas personas empiezan a tratar de salir de ese problema, pues le dan golpes, los amenazan y crean un sistema como... Y sufren del síndrome de Stockholm, donde las personas de estas llegan a tener una afinidad... Síndrome de Estocolmo. Right. Y llegan a tener una afinidad con estas personas que son los que lo están controlando. Esto es un crimen organizado, y por eso se hablaba anteriormente de organizaciones específicas que hay con la policía, específicamente aquí en el condado de Dade, donde se está no solo investigando estos casos, pero se está instruyendo a los policías a cómo mirar y cómo detectar estos problemas que existen. Cuando hablas de Miami-Dade, específicamente de estas ciudades, Miami no estaba dentro de ellas, pero por supuesto que en la Florida todo esto ocurre. El tema de las personas que vienen de fuera, que son indocumentados, ilegales, como se le quiera poner, ¿muchos de estos niños provienen de esas familias? Bueno, obviamente las personas indocumentadas y los muchachos que están indocumentados, los menores de edad, que caen en una situación... Es mucho más fácil que puedan caer en un problema. Es mucho más fácil, caen en una situación donde nadie sabe que existen, no van a la escuela, tienen problemas en las casas, y caen presas, caen víctimas de estas personas. Si, Planas, como ex representante estatal, vimos que para muchos de estos muchachos, pero también la policía, pues se acerca y puede hacer la investigación a través de la nueva tecnología. Cuando hablo de nueva tecnología, estamos hablando de mensajes de texto, estamos hablando de Facebook, que estamos hablando de correos electrónicos. ¿Las leyes en el Estado deben ser más fuertes? ¿Existen leyes realmente duras en contra de este tipo de personajes? Mira, por ahora tenemos las leyes adecuadas. El problema quizás sería de recursos para la fiscalía, recursos para la policía, tener las personas que se dediquen a mirar esto. Esto es muy similar al problema que tenemos con las pandillas. Los muchachos se hacen miembros de pandillas porque no tienen familias en la casa, y entonces se unen a las pandillas porque la pandilla es la familia. Lo mismo con los muchachos y las muchachitas que se caen en esto. Esto reemplaza la familia que tienen. Parte de lo que tenemos que hacer también, además de darle más recursos a la fiscalía y a la policía, es tener más recursos en el Departamento de Niños y Familia, el Department of Children and Families, asegurar que muchos de estos niños que están en lo que se llama el foster care system, se han quitado de los padres, no caen en esto. Muchos de los niños que están susceptibles son niños que están en el sistema de foster care. Eso hay que tener más regulación. Mira, hemos tenido ahora en el Estado dos muertes más en el sistema de niños y familias. Tenemos que ponerle más recursos a eso porque de ahí están saliendo los niños víctimas de estos crímenes también. Sí, lugar a dudas. Mira, mañana precisamente vamos a tener un segmento aquí en el programa en el que vamos a hacer énfasis en el Departamento de Niños y Familias, que a través de los años no ha funcionado y no han hecho las cosas como se deben hacer. Es que Esther Jacobo trabajó conmigo en la fiscalía de Miami-Dade y si hay una persona que de verdad puede arreglar el Departamento de Niños y Familias es Esther Jacobo. Yo tengo sumamente confianza en ella. Ella fue la que me entrevistó a mí cuando yo me hice fiscal. Ella es la persona adecuada para este trabajo y creo que ella va a hacer un gran labor. Por favor. Planas, muchísimas gracias por haber participado del programa en el día de hoy, Eladio. También, como siempre, un placer tenerte con nosotros y escucharte. Vamos a otra pausa. Al regreso vamos a hablar de Bradley Manning, el soldado que filtró numerosos documentos secretos de Estados Unidos a Wikileaks. Ha sido hallado inocente, pero inocente del cargo de cooperar con el enemigo. Pero parece que esto no lo va a salvar de la cadena perpetua. Le vamos a explicar el por qué. Los dejo ahora con las increíbles imágenes de mascotas que convivieron por cargos públicos y que incluso en algunos casos llegaron a ganar elecciones. Ahí están. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!